Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy tengo aquí un collar. Un collar que me he hecho, que me he conseguido. Está hecho de guairuro. Guairuro o sirari. Sirari le llaman en la parte de Bolivia. Y en Perú se le conoce como guairuro. Es oriunda del Perú, utilizada por los incas, o sea el imperio incaico, cogía muchos países de América Latina, entre ellos Bolivia. Por eso es que en Bolivia también se encuentran. Esta es una semilla, es como el frijol, como el frijol o frijol o la lenteja. Viene en una vaina, que se oscurece, se ennegrece y cuando tú la abres caen estas pepitas. Hay más pequeñitas que son las babies, pero esto es un amuleto de protección, de cuidado de la salud. En el Perú se utiliza mucho. Hay mucha gente que ya lo utiliza. En sortijas, aretes, collares e incluso en llaveros. ¿Qué significa cargar un guairuro o un sirari? Significa buscar la protección y la salud. Es estar protegido y cuidado en la salud. Evita las malas intenciones de la gente, los malos comentarios de la gente. Y en los niños, en nuestros niños, esto es una semilla, no es plástico. Yo sé que están imitando ahora, por todo el mundo, la forma del guairuro o sirari. Pero esto es una semilla, esta viene de la selva de mi país, exactamente de Iquitos. Fue un regalo, ahora es mío. Fue un regalo, ahora es mío. Esto se llama guairuro. Combate el mal de ojo, atrae la buena suerte. Si tuvieses uno de estos, esto es un colgante. Si tuvieses uno de estos, lo guardas en tu cartera o en tu billetera. Si no usas eso, pues en tu bolsillo. Pero cárgalo, porque protege de robos, protege en cuestiones de salud, de enfermedades. Previene que no te infectes de, por ejemplo, picaduras de mosquitos. Aleja, aleja mucho esas enfermedades básicas por las cuales uno, cuando lo tengas, yo te sugiero que lo toques mucho, que lo cargues mucho de tu energía. Que el guairuro o sirari sepa que tú eres ahora su dueño. Que tú ahora estarás con esto junto a ti. Esto es un amuleto de protección. Yo tengo un video donde lamentablemente utilizaba simplemente una foto. Pero ya me hice de un collar con estas de aquí. Hay hembra y macho. El macho es el pintado. La hembra es la que no tiene color. Solo es una valla de este color. Imagínense, este es un color rojo intenso. Con un punto negro. Y esto, pues, es lo que ha seducido a muchos orfebres, a muchos joyeros, a utilizarla como parte de su trabajo y diseños. Yo tengo aquí puros machos. No veo ninguna hembra. Pero a caballo regalado y con toda la intención del mundo, pues, mira, esta solo tiene una pizca. Ya lo saben. Bueno, oriundo del Perú, claro, en la época del imperio incaico, vuelvo a repetir, muchos países de Latinoamérica eran parte de ese imperio. Pero ese oriundo del Perú, los incas ya lo utilizaban, ya lo trabajaban como amuletos también de prosperidad, como de salud. Atrae la buena suerte. Y hoy por hoy ya las joyerías de muchos países del mundo lo están utilizando. En Perú encuentras sortijas, llaveros, collares, con plata fina, incluso con material de oro. Bien, les he hablado de este amuleto porque era necesario que ustedes también conozcan cuáles son los tradicionales amuletos que se utilizan y que son de toda la vida. Miren, hasta pronto. Mucha suerte para ustedes. Me lo voy a colgar ya.